para buscar el taconcito esta comiendo bien te amo si te puedes respirar que no le tapen las fosas nasales cuidado, cuidado mucho cuidado porque el es bien frágil mi amor no le apretes mucho el cuello si es bueno si es mas si es mas estás te orándome tanes muy tanes muy tanes muy ahora trata de no ofrecerle mucho al bucha porque si no le va a dejar la comida asi asi como se mueve bastante hay que agarrarlo si hay que agarrarlo asi de los lados asi que vale ya como esta mas grande es el menos se mueve al menos va a ser mas facil soldarlo asi si suelto pero ahorita se mueve bastante le quiero ver que esta le falta un poquito le acabo de comer bastante que? tan rapido? bueno ha comido bastante rapido si es que el come no es como a los pericos a los pericos habia que darle pericos tenia que abrirle el pico meterle la jeringa y tomaba por poquitos mira este tiene hambre come bien un tapon en menos de un minuto un tapon me